Una vez más, es un placer y un honor invitarlos al Lomas 2024. En esta oportunidad es la edición número 17. Comúnmente lo denominamos Lomas y es la semana del Management en Económicas Lomas. En esta semana vamos a tratar el estado del arte del Management y nos van a visitar importantes directivos, emprendedores, profesores, profesionales, que junto a la comunidad de estudiantes, profesores y graduados de Lomas le dedicamos una semana a full al Management. El evento es presencial, se desarrolla en nuestro aula magna y por supuesto tendremos el honor de esperarnos. Comenzaremos el miércoles 25 de septiembre y terminamos el sábado 5 de octubre. Podrán consultar el programa en nuestras redes, en los Facebook de Económicas Lomas y también la difusión que hace el Centro de Estudiantes y en el Instagram de Lomas Management y de Marketing Económicas Lomas. Los esperamos en Lomas 2024.